Por favor, todos los comerciantes que están obligados a hacerse pruebas, obligados para vender en los mercados, tener barbijo. Hoy hemos venido con las brigadas médicas, también estamos con la limpieza a este otro lado. Vamos a seguir con la campaña de infección. Hay que desinfectar todos estos mercados porque mucha gente viene acá en esta zona y lo que queremos es que esto se haga de una forma eficiente. Cada 15 días, obligatoriamente, todos los mercados se hacen desinfección con recursos propios de los comerciantes. Segundo, vamos a hacer en un solo punto la entrada y salida para controlar que la gente esté con barbijo. Tienen que tener alcohol en gel para desinfectar. Y tercero, vamos a hacer control con pruebas. Comerciantes que veamos que están con síntomas o que están en este momento con problemas de COVID, se les va a clausurar su puesto. Si vemos que insisten en esto, vamos a clausurar el mercado porque no vamos a poner en riego la vida de los ciudadanos. La salud es parte prioridad para todos nosotros, tanto para los gremialistas, tanto para los vecinos que vienen a este mercado en beneficio del orden. Porque a los que vienen a este mercado les gusta el orden a los vecinos. Por eso estamos muy contentos que los vecinos vengan a este mercado. Por eso vamos a apoyar estas decisiones que cada 15 días hagamos la desinfección. Es muy importante desinfectar los mercados, es muy importante hacer la limpieza. Es bastante compromiso tenemos nosotros para cuidar a nuestra propia gente, a nuestros propios gremialistas y también a los vecinos. Porque nosotros queremos un mercado ordenado, un mercado limpio y saludable. Nosotros vamos a estar con nuestro lugar para desinfectar. Tenemos la desinfección de manos, tenemos la desinfección en las puertas, tenemos los controles, los barbijos. Aquí va a estar todo limpio, por eso cada 15 días se van a limpiar los mercados. Los dirigentes estamos comprometidos a hacer los controles dentro del mercado con nuestras bases, que son nuestros socios. No tengan miedo para venir, pero cuídense, por favor, les recomendamos que vengan con su barbijo, con su alcoholcito en mano. Gracias por ver el video.